Andar a rastras Es casi como no andar para tropezar Puedes intentar saltar la línea que no va a ningún lugar Nadie dibujó, siempre estuvo allí Ponerte en pie de guerra es la única manera Acariciar el miedo es un buen argumento Sentir el frío esperando la ocasión Sin retroceder, no retroceder Jamás es tarde si decides dónde vas Por tu propio pie, con tu forma de Ponerte en pie de guerra es la única manera Acariciar el miedo es un buen argumento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!